Yo con el kirchnerismo no he tenido y no tengo buena relación. He querido tener una relación institucional cordial como corresponde, defendiendo los derechos de la gente que gobierno. Lamentablemente eso no se ha dado a lo largo de todo este periodo de gestión. Con Néstor Kirchner tuve una buena relación. Hemos sido amigos, hemos estado en posiciones comunes y enfrentados, pero siempre con un marco de respeto, cosa que no he logrado mantener con el actual gobierno nacional, lo lamento. ¿Va a enfrentar entonces a Masa en un espacio? No sé si estaremos en el mismo espacio o no, me parece que es muy temprano. Hay muchos espacios que todavía no están definidos. ¿Y de qué depende del espacio que va a ocupar? Tal vez uno compita de manera individual. Yo no he visto, por ejemplo, que Macri hoy vaya a competir en ningún espacio. No es fundamental integrar un espacio común para poder participar del espacio. Lo importante es lograr que la gente lo quiera a uno y lo vote. Yo creo que el diálogo es fundamental. Además en todos los países se debate y la gente puede comparar ideas. Hay que salir de las consignas y pasar a tener propuestas de solución. Y hay que tener la capacidad de transmitir lo que uno quiere hacer si llega a la presidencia. Yo he planteado claramente, yo quiero ser el presidente de la Unión Nacional. Yo planteo cuatro puntos en torno a los cuales hay que firmar un pacto por la Argentina. Un pacto que nos permita recuperar la paz, recuperar la convivencia entre nosotros que está tan alterada. Terminar con la violencia, la violencia política, la violencia familiar, la violencia en el deporte, la violencia del crimen organizado. Después promover inversiones y trabajos masivos, porque solo trabajando vamos a poder derrotar la inflación y los problemas que tenemos. Después ayudar a las familias en extrema pobreza para que tengamos un país con familias subsidiadas y no un país lleno de subsidios para quienes no lo necesitan. También tiene que haber una muestra de solidaridad entre todos y realmente el que puede, puede y ayudemos al que no puede. Y dupliquemos la ayuda que hoy tienen. Y por último, que el pacto incluya el enjuiciamiento de los corruptos, de los testaferros de los corruptos y de los corruptores. Porque siempre que hay un político corrupto es porque hay un corruptor que generalmente viene del campo empresario que paga para que hagan algo que la ley no permite o para que le den a él lo que no le dan a otro. Con Daniel yo he tenido siempre una relación afectiva, en el sentido que cuando él llegó al peronismo, muchos dijeron, eh, vienen del deporte. Y yo dije, enhorabuena, todos los que se acerquen, que tengan ideas para el país y que tengan voluntad de trabajar, a todos hay que recibirlos. Perón decía, no les preguntemos de dónde vienen, lo importante es que estén de acuerdo a dónde vamos. Así que siempre he tenido con él una relación cordial. Lo que lamento es que él esté en el espacio político en que está.